Participando de este foro es el segundo foro que hace el Parlamento, en este caso con salud, que nos parece muy interesante la problemática, ya que la padecemos todos, sabemos de esta patología que se ha hecho tan frecuente en nuestro país. Y bueno, la verdad que fue muy interesante, creemos que la integración de todos los países del Parla Sur con esta problemática que nos aqueja a todos estos países, con muchas cosas en común, pero transmitir las experiencias y bajar lineamientos claros nos lleva a que todos trabajemos de la misma forma para obtener los mejores resultados. Y bueno, la verdad que escuchando todas las conferencias hemos trabajado muy bien, estamos trabajando muy bien, estamos trabajando con todas las normativas, que es lo que indica Nación y por otro lado estamos viendo que en otros países también la experiencia que tenemos en algunos lugares se puede transmitir y nosotros recibir la experiencia de otros. Acabamos de escuchar una charla en donde dice que la fumigación disminuye el 10% de los mosquitos que al cabo de un tiempo vuelven a aparecer, pero podemos decir que el impacto más importante lo hace la medida mayor, digamos, costo efectiva mejor, el descacharreo y sacar todos los lugares con aguas estancadas. Lo hemos escuchado en todos los disertantes, o sea que eso es también otro de los mensajes que nosotros tenemos que llevar a nuestra provincia, porque la gente siempre dice ¿por qué no fumigan más y demás? Y bueno, acá está la explicación lógica, se ha estudiado y se ha visto que los mosquitos disminuyen muchísimo más con el descacharreo que haciendo realmente fumigaciones, que son mucho más costosas además. Nosotros hemos empoderado a los agentes sanitarios y creo que hicimos muy bien, porque ahora tenemos unos muy buenos resultados, pero casualmente apuntando a las medidas más costo efectivas que estén demostradas o científicamente probadas. Gracias.